Seguimos conociendo los diferentes profesionales que prestan sus servicios con mucho cariño, pero fundamentalmente con vocación de servicio en el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Buenas tardes, yo soy María José Vallejo, soy técnica en estimulación temprana y trabajo en el servicio de estimulación temprana del Centro ALAS. ¿Quiénes integran este servicio? El servicio de ALAS está integrado por pediatras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, fonaudiólogos, psicomotricistas, kinesiólogos. Danos tu experiencia ya, si bien estás hace poquitos meses, ¿qué tipo de patologías ya viste? Bueno, vi niños con síndrome de Down, con autismo, con TGD, varias patologías me tocaron en este poquito tiempo que estuve acá. ¿Qué haces con ellos? ¿En qué consiste la estimulación? Bueno, la estimulación temprana viene a ser brindarle a los niños que necesitan por ahí un poquito más de tiempo para poder ir incorporando distintos conocimientos, hábitos a su vida diaria. Lo principal de la estimulación temprana es el juego. Mediante el juego yo voy a poder llegar al niño y que él creara un vínculo sano, digamos, y que él se vaya aprendiendo de esas nuevas cosas. ¿Qué segmento de edades trabajas? Trabajamos de niños de 0 a 6 años y recibimos niños que tienen ya algún tipo de diagnóstico o niños que se les llama en riesgo, que tendrían a ser niños de bajo peso, prematuros, o que bien los papás los traen porque ven ellos un desfasaje en el día a día, digamos, en el desfasaje en su evolución y su desarrollo. ¿Qué esperás de estos niños y cuál es el diálogo que tenés con los padres a fin de lograr el objetivo? Yo personalmente lo que siempre le digo es que mi objetivo principal es que el niño pueda ser independiente, pueda valerse por sí solo y ser autónomo el día de mañana. Es mi principal objetivo. ¡Abre tus alas! ¡Aquí está tu líder!